Y lo repito, el hecho de que yo sepa cómo es el cristianismo eso no da la certeza o la seguridad de que estoy viviendo una vida cristiana. Por eso hice la analogía. El hecho de que yo sepa cómo se juega el tenis no quiere decir que soy un jugador de tenis. Porque créemelo, no lo soy. Tal vez es menos aún que mi hija. Pero ella juega mejor que yo. Y así pasa en la iglesia. Yo sé que hay gente que sabe menos que yo. Pero a veces yo en vidas cristianas mejor que la mía. Yo sé que hay gente que sabe más que yo. Pero otra vez yo he vivido una vida cristiana más parecida a lo que Dios quiere que ellos simplemente por saber. Por eso no nos engañemos. Y mucho menos no dejemos que nos engañen. Let gente no decepciona. Let's not deceive us. Let's not deceive us. Gracias por ver el video.